Te fuiste sin pensar que era tuyo mi amor dejando mi alma triste y herido el corazón Ya no tengo alegría, ya no tengo ilusión sufrí y resignado la pena de mi amor Te fuiste sin pensar que era tuyo mi amor dejando mi alma triste y herido el corazón Ya no tengo alegría, ya no tengo ilusión sufriré resignado la pena de mi amor Y llorar para qué, si llorando no voy a remediar Este amor que se fue, se fue para siempre, nunca más volver Y llorar para qué, si llorando no voy a remediar Este amor que se fue, se fue para siempre Preparé nunca más volver Mi amor que se fue, se fue para siempre Y llorar para qué, si llorando no voy a remediar Este amor que se fue, se fue para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!